¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis. Y hemos convocado al Sanedrín del Parche del Fútbol y a ustedes los parcheros para preguntarles de una. A ver, vamos sin milonga, sin milonga. ¿A qué vamos a ir a Brasil? ¿De una? ¿A participar? ¿A pasear? ¿A ver las playas de Río de Janeiro? ¿A recordar el Mundial del 2014? ¿O la Copa América del 2019? ¿O con la obligación de ganar la Copa? ¿De traernos la taza, como dirán los brasileños? ¿Ira por la Copa? ¿A qué vamos? ¿A ver cómo los brasileños levantan otra vez la Copa? ¿O los argentinos? ¿O los chilenos? Que ya ganaron dos y nosotros ninguna. ¿A qué vamos a Brasil? A ver, opine usted. Lo queremos leer ahí en la caja de comentarios. Por eso hemos convocado al Sanedrín del parche del fútbol, porque se entregó la nómina de viajeros a territorio brasileño, sin muchas novedades, los mismos que han venido entrenando en el último tiempo, en los dos partidos de eliminatoria. Y todo esto, gracias a OneFootball. Antes de OneFootball, voy a saludar a los parcheros del Sanedrín. A ver, don Jol en los New Jol. Cristian Heredia y Pirulo. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Cómo le va? Buenas, buenas. Para todos, muchachos. Parcheros, ¿cómo vamos? ¿Cómo va? Excelente. Todo bien. Entonces, bueno, ¿se van a mojar, sí o no? ¿A qué vamos? A Brasil. ¿A qué vamos a Brasil? Cada uno va a dar su opinión y la vamos a debatir. Aquí en este Sanedrín del parche del fútbol, naturalmente, leyendo sus opiniones, porque los queremos leer a ustedes, parcheros. Ahí en la caja de comentarios, para eso YouTube hizo la caja de comentarios, para que haya una interacción permanente, continua y bacana. Dejen su like si les gusta, si no, un dislike, nosotros no nos enojamos. Y todo esto lo presentamos gracias a OneFootball, una app solamente para futboleros. Descárguenla, es totalmente gratis. Vea, este fin de semana arranca la Copa América Jorge Martínez, Pibe y Cristian y parcheros. Y OneFootball les va a dar regalos, les va a dar premios, los va a premiar. ¿Cómo? Lo único que tienen que hacer es descargar totalmente gratis OneFootball. Ahí les dejamos el enlace para que descarguen OneFootball y estén pendientes del canal de Jorge Bermúdez, del parche del fútbol, durante toda la Copa América, para que se ganen los tremendos regalos que trae para ustedes y que tiene para ustedes. La única app que es para futboleros, aparte de los resúmenes, de los goles, de los partidos, los horarios, las noticias, todo lo de la Copa América. Pues hay regalos, así que de una vez, si usted no ha descargado, vaya descargando OneFootball, una app solamente para futboleros. Ya el patrón votó por ahí alguito en otros días, pero no lo puedo comprometer un poquito más, patrón. Son premios suculentos, premios suculentos. Piano, piano, tranquilo, premios suculentos. Yo lo único que le digo es que descargue. ¿Usted ya la tiene? Ya, ya. Ah, listo, entonces esté pendiente. De arranque. Esté pendiente entonces. Es lo único que le digo, esté pendiente porque cuando se vengan los premios, mamita querida, diría el Mañoli. Bueno, arranquemos. La convocatoria está, salió Lerma por motivos personales. Ingresó Juan Otero, este creo que no lo tenía nadie en la lista. Ingresó también Jimmy Chara. Entiendo esta convocatoria porque es jugador de Reinaldo Rueda, lo tuvo en nacional a Jimmy Chara. Y han llamado a John Lukumi, zaguero central del Yen, seguramente buscando soluciones en defensa. Porque pues Jerry Guacheremina y Davinson Sánchez son un parto en cada partido. Hoy no son garantía. Se la pasan de embarrada en embarrada, no son garantía. Y pues hay que buscar soluciones. Hay que buscar alternativas. Exactamente. Y que se toquen los otros jugadores, que se toquen Davinson y Mina, que no son los que están ahí escriturados como centrales. A ver, de entrada les pregunto, de entrada les pregunto, parcheros. El domingo Colombia juega contra Ecuador, ¿cierto? Sí. Usted, ¿qué pareja de centrales pone? Deja a Mina y a Sánchez para empezar la Copa América ante Ecuador o cambia o modifica. Los cambia a los dos o cambia a uno de los dos. De una vez, tírese al agua. Lo quiero leer ahí en la caja de comentarios. Jerry Mina para el banquillo, ¿quién lo reemplazaría? Davinson Sánchez para el banquillo, ¿quién lo reemplaza? Para empezar la Copa el domingo ante Ecuador. A ver, empiezo con usted, Virulo. Mójese, ¿repite esa formación de centrales o hace modificaciones? Saco a Mina, meto a Cuesta. Saco a Davinson, meto a Lucumí. O sea, hace barrida este Virulo. Este Virulo está, pero está virulento este Virulo, hermano. No, pero imagínese, imagínese, Jerry Mina, todos sabemos que es muy limitado técnicamente. Si el colectivo no anda, a él le cuesta lo mismo que a Davinson. Bueno, entonces el pibe hace barrida. Saca a Mina y saca a Sánchez y mete a los dos del Yen, que se conocen. Es una buena idea. Es una buena idea. Esa es la del pibe. Yo no creo que Reinaldo Rueda la vaya a hacer, pero es la del pibe. Y aquí nosotros hacemos la nuestra. Reinaldo Rueda que haga el domingo la que él quiera. Nosotros aquí hacemos la nuestra. Con ustedes, parcheros, haga la suya ahí en la caja de comentarios. Jorge Martínez, ¿hace también barrida como el Virulo o usted más condescendiente? Los dejo. Necesitan fútbol. Necesito que empiecen a tener muchos más partidos. Que se consoliden mucho más y vuelvan por sus viejos caminos, por sus viejos pasos. Más partidos. Que regalen otra parte de goles. Que sigan regalando goles en el partido. Eso es lo que quiere Jorge Martínez. Que sigan regalando goles y la sigan embarrando en los partidos. Martínez, ponete serio. Ahí sí, como diría el doctor Mau Martínez. Es mi opinión. Olídate, viejo, ¿qué te pasa? No, pues sí, sabemos que es su opinión. Pero pues también la podemos debatir o no. O no la podemos debatir. Sí, no, porque es que yo sé cuál es la opinión de ustedes. El que medio hace bueno con Colombia y medio tiene una caída, un desliz. Entonces, chao. No, 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 no. Medio caída no, medio caída no. Bueno, lo de Jerry Mina y de Davinson. Usted lo ven en Everton, lo ven en Tottenham y lo ven en la Selección Colombia. No son regulares, Martínez. Sí, son centrales que se han comido. Se comieron dos ante Argentina, se comieron tres ante Uruguay, se comieron seis ante Ecuador. Entonces, mi querido amigo, pongámonos serios. Bueno. Ah, ellos fueron los únicos que se comieron los goles. No, 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 pero han estado comprometidos. Ellos fueron los que comieron los seis frente a Ecuador. No, han estado, no. Camilo Vargas se los comió y fue al banquillo. Y entró David Ospina. Y entró ahí Ospina. ¿Cuál es su opinión, Cristian Heredia? No, se los comieron el que armó la revolución para que perdieran. ¿Y quién armó la revolución? Para que Chao Queiroz. ¿Y quién armó la revolución? Para que Chao Queiroz. ¿Y quién armó la revolución? ¿Los jugadores? Sí, te nombres. ¿Los jugadores? No, porque usted dijo el que armó. El que armó. Usted dijo uno. El que armó el equipo. El equipo. Estoy hablando del equipo. Comprometase Martínez. Este Martínez está que meten al mío. Un gambeteador, un gambeteador. La gambeta Martínez. La gambeta Martínez. Está más milonguero que el Magnolia. Y eso ya es mucho decir, Martínez. Eso ya es mucho hablar. Bueno, Cristian Heredia. Usted, hermano, ¿qué hace? ¿Deja a Mina y a Sánchez o hace barrida como el virulo? Yo iba a proponer exactamente lo mismo que el pibe. Ni más ni menos. Me la jugaría con los dos hombres del Jeng. Exactamente igual. Me la jugaría con Carlos Cuesta y me la jugaría con John Lucumí. Bueno, perfecto. Para mí esa es la solución. Opinen ustedes, parcheros. Los queremos leer. Es que los desconvoquen. Era mejor que los desconvocaran. No, tampoco hay que llegar hasta allá. Pero que sí sientan que alguien les está... Es que necesitan tocarse, Martínez. Necesitan tocarse. Necesitan reflexionar porque hoy el nivel de ambos no es bueno. Y vienen de unas eliminatorias en las que no han sido regulares. Y no vienen siendo regulares en sus clubes. Necesitan. Necesitan tocarse, evidentemente, tanto Davinson Sánchez como Jerry Mina. Necesitan tocarse. Bueno, yo no voy a ser tan extremista como el Virulo y como Cristian. Opinen ustedes. Los queremos leer. La opinión de ustedes es fundamental. Es lo más importante. Nosotros aquí los acompañamos para que ustedes opinen. Vamos tirando opiniones, pero lo que queremos es que realmente ustedes opinen ahí en la caja de comentarios. Lanteamos el tema. Sí. Yo no voy a ser tan extremista como el pibe. ¿Cierto? O como Cristian. Ni tan condescendiente como Martínez. Ni tan condescendiente como Martínez. Ni tan abuelo como Martínez. ¿Cierto? Que la embarran y lo sigue poniendo. Y no importa que nos sigan haciendo goles y que sigamos siendo un flan de caramelo en defensa. No. Y tienen que seguir jugando. No, no, no. Término medio voy. Yo a Davinson Sánchez lo voy a dejar. Pero a Jerry Guachene Mina lo meto a banquillo. Y pongo a Óscar Murillo. Sánchez por la derecha, Óscar Murillo por la izquierda. Esa es mi pareja ante Ecuador. Opinen ustedes. Pone central zurdo. Sí. Opinen ustedes. Los queremos leer. Porque es que Lucumia apenas está llegando. No estaba ni en la lista inicial. Eso se coló ahorita porque pues el técnico vio que esa vaina estaba complicada con los centrales. Que tiene que meter correcciones. Que tiene que hacer ajustes. Y por eso lo llamó. Por eso lo llamó. Pero yo pues dejo a Sánchez. Y pongo a Murillo. Y mando a Guachene Mina al banquillo. Es mi opinión. Opinen ustedes. Los leemos. Listo. Segundo tema. Segundo tema. ¿A qué vamos a Brasil? Yo ya estoy mamado de escuchar. Que vamos a competir. Que vamos a armar el equipo para la eliminatoria. Que vamos a armar el equipo pensando en Rusia. No, en Rusia no. En Qatar 2022. Que vamos a darle tiempo al técnico porque no ha tenido la oportunidad de trabajar. Para que trabaje. Es decir, vamos a trabajar. ¿Cierto? A un torneo. Porque la Copa América es un torneo. Imagínense. Que vamos a ensayar. Que vamos a darle oportunidad a este, aquel y aquel. Que vamos a hacer experimentos. Todo lo que usted quiera. Y es que ¿qué? ¿No vamos a ir a ganar? ¿Cuándo vamos a ir a ganar? ¿Cuándo vamos a dejar el miedo? ¿Cuándo vamos a asumir la responsabilidad? ¿Cuándo vamos a ponerle el pecho? ¿Cuándo vamos a decir? ¿Cuándo vamos a comprometernos? ¿Cuándo? ¿A qué vamos a Brasil? Opine usted. Les dimos un montón de opciones. ¿A qué vamos a Brasil? Opine. Lo quiero leer ahí en la caja de comentarios. Y le pregunto de una vez a Jorge Martínez. Jorge, ¿a qué vamos a Brasil? No digo porque usted ya está mamado de escuchar. ¿Qué voy a decir? Diga, diga, diga. Colombia mínimo, mínimo tiene que llegar a semifinales. El título tiene nombre. La selección de Brasil. Y Colombia debe pensar en ir a Qatar, que es lo más importante. Y consolidar el equipo. Consolidarse futbolísticamente porque a crudo que está el equipo. Miren esto, Dios mío. Vamos hasta la semifinal. Hasta donde yo tengo entendido, Jorge, lo mejor es la final y la copa. No la semifinal. Hasta donde yo sé que los campeonatos son buenos. La copa ya es de Brasil. No, no. Y pues, no, no, no. ¿Y quién dice que la copa es de Brasil, Martínez? Ponete serio. ¿Acaso es que la compraron? ¿Acaso es que ya pagaron un billete? Ya la compraron, pagaron un billete. ¿Qué equipo en Sudamérica es mejor que Brasil? Dígame. Pero entonces que ninguno vaya. Entonces que no haya Copa América y que le den el título el domingo a Brasil, Martínez. ¿Ah? No, no, no. Tampoco de estremos. Los argentinos no dicen eso. Los argentinos dicen, ojalá nos toque contra Brasil en la final para ganarles y levantarle la copa ya. No, 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 vea. ¿Y tienen con qué? Vamos hasta, yo creo que Argentina sí le puede pelear a Brasil. Argentina con peloticas y con proteína. Así como está jugando. No, pero ellos meten. Ellos meten. Y tienen la mentalidad de ganar. Y tienen mentalidad ganadora. Van con el espíritu de ganar. Entonces, Jorge, vea. Vea, es que escuché. No. ¿Para qué digo a ganar si no tenemos con qué? Hay que ser sincero. Semifinal. Consolidar. Catar. Bueno, este man no va a los campeonatos. ¿Qué me gano con una Copa América si no voy a ir a Catar? No me gano nada. Este man no va a los campeonatos a ganar. Opinen. ¿Están de acuerdo con Martínez? Hay que ir a preparar al equipo para Catar. Prefiero ir a Catar que una Copa América. Pero se pueden las dos cosas. Hay que ir a Brasil a preparar el Mundial de Catar. La eliminatoria. Hasta la semifinal nos podemos conformar. Conformistas. Vea, sí. Debemos ser conformistas. No tenemos con qué. Que ni vayamos por allá. Que vayamos de paseo. No soy conformista. Yo sé dónde estamos. Que vayamos de paseo. O bueno, opinen. ¿Están de acuerdo con Jorge o no? Opinen. Los leemos ahí en la caja de comentarios. A ver, Virulo. No, Cristian Heredia. ¿A qué vamos a Brasil, hermano? ¿Está usted de acuerdo con Cristian? Con Jorge. Con Jorge. Sabe que... No diga ganar para que quede tranquilo el patrón. No, no, no. Él tiene que decir lo que le nazca. Lo que le salga de acá adentro. Yo escuché la rueda de prensa de rueda pospartido anti-Argentina. Y lo sentí en sintonía con algo que yo dije, finalizado el duelo ante los gauchos. Y es que hay mucho por trabajar y mucho por corregir. Evidentemente a rueda se le trajo para ganar. Pero para llegar a ese ganar hay que construir. Y el primer paso de ese construir está en esa Copa América. Entonces vamos a construir equipo a la Copa América. Para mí vamos a construir equipo en Copa América. Vamos a construir equipo en Copa América. Está bien, otro. Otro de excusas. Otra excusa. No podemos ganar la Copa América porque hay que construir. No, eso no es excusa. Eso es una excusa. Eso es una excusa. Claro que sí. Bueno, ¿cuántos microciclos tuvo rueda para comenzar a pensar, por ejemplo, en que Colombia va a ganar la Copa América? No, imagínese. Apenas tuvo un microciclo con jugadores locales. No tuvo trabajo con los hombres de selección, al menos en fechas FIFA o en intervalos de fechas FIFA. Por todo lo que ha pasado con el COVID. Apenas tiene dos partidos rueda encima. Su opinión, le quiero decir, una opinión tremenda. Usted ha dado unos argumentos potentísimos y violentísimos. No estoy de acuerdo. Pero sus argumentos, lo felicito la verdad. Porque son muy, pero muy buenos. Ahora, dice que vamos a construir. Más las falencias del equipo que son evidentes. Para mí vamos a construir el equipo. Vamos a construir. Siempre los argumentos. Vamos a construir. Vamos a preparar. Vamos a esto. No vamos nunca a ganar. Nosotros los colombianos tenemos esa palabra. Ganar la tenemos vedada. La tenemos bajo candado. Eso no nos corresponde a nosotros. A Colombia no le corresponde el ganar. Seremos perdedores toda la vida. Porque nunca vamos a ganar un bendito torneo. ¿Cuándo tiene con qué se dice? ¿Cuándo vamos a ir a ganar un bendito torneo? ¿Cuándo tiene con qué se dice? Es que ese ganar hay que construirlo, patrón. Como yo lo decía ahorita. Y ahorita... Oh, Davidulo. Limitámonos a la semana anterior. Vengan. Cuando tuvimos la posibilidad, por ejemplo, de ganarle a una argentina. Porque yo lo voy a decir abiertamente. Una argentina que era la más fuerte. Que incluso viene en dudas por parte de la prensa argentina. Porque no es un equipo consolidado. Tuvimos una oportunidad histórica entre las manos para ganar. Pero por cobardía no ganamos. No sé, por cobardía no ganamos. Porque estamos mal aquí de la cabeza. Bueno, por eso. Porque empezamos a decir que... Colombia se iba a ganar en algunas oportunidades. Y hay que comenzar a construir esa mentalidad. A ver, Piulo. Dejen opinar a Piulo. A ver, no, venga, venga. Dejen opinar a Piulo. A ver, Piulo. No, no, no. Espere. Espere. Yo le voy a decir una cosa. Si en el cuerpo técnico o en los convocados de la selección hay alguien que piense como Jorge Martínez, que se quede. De acuerdo, Piulo. Porque si bien es cierto... Venga, pibe, venga, pibe. 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 Si a mí me convocan, ¿sabe yo lo que primero le pregunto al técnico? Profe, ¿a qué vamos a ir a Brasil? No, vamos a ir a construir. Vamos a ir a trabajar. Profe, no me lleve. Déjeme descansando. No, yo me quedo acostado en la cama. No, no, no. Eso no es para mí. Eso no, no, no. Si me dice, vamos a ir a ganar. Ah, vamos a la batalla. A ver, hasta donde podamos llegar. ¿Cuál es su opinión, pibe? ¿A qué vamos a Brasil? Y que la gente siga opinando que está bueno el tema. Si a la Copa América por parte de Colombia va alguien que piense como Jorge Martínez, que se quede. Si bien es cierto, hay un favorito. Uy, qué víao. Uy, qué víao, tan favorito. Y por qué me la tira a mí. El mismo pensamiento mío es el de Cristian. Cristian opinó igual y por qué me la tira a mí. Bueno, como Jorge o como Cristian, como Jorge o como Cristian, que se quede. Que no les metí este híbrido. Aguántenme, déjenme dar la opinión. A ver, a ver, a ver. Está en un espejismo ilusionado con lo que no se puede lograr. Si bien es cierto, si bien es cierto que Brasil es el mejor equipo y que yo creo que está dos escalones por encima, me parece que de resto todas son selecciones parejas. No todas, a ver, el segundo bloque, ¿no? Entre Argentina, Colombia, Uruguay, Perú, bueno, demás. Así que, si están en ese mismo bloque, es mi opinión, hay que ir a la final. Y en la final, pues, si Brasil nos pega un bailado, pues ya llegamos a la final y ya qué. Pero se compitió y se llegó a la final. Se pasaron cuartos, semis y se llegó a la final. ¿Qué tal que Brasil ese día tenga una mala noche y nos ganemos la Copa? Pero hay que ir con mentalidad ganadora. Yo estoy de acuerdo con el patrón. Hay que ir por la Copa América. Ahora, se pueden presentar circunstancias que nos toque Brasil en cuartos y pues ahí ya sería otra cosa. Pero siempre con la mentalidad de ganar, con la mentalidad de ir al frente. No salir con churreteados como salimos contra Argentina que en seis minutos íbamos perdiendo 2-0. Vea, es verdad. Final Colombia-Brasil. Es verdad que el favorito uno es Brasil. Después están Chile, que es un equipo competente, competitivo, que sabe jugar estos torneos y ya lo ganó dos veces. Y ahí hay muchos jugadores que han ganado y han sido campeones de América. A Argentina usted nunca lo puede descartar. Uruguay también con Cavani, con Suárez y con el combo que tiene. Es un equipo con Godín, con Jiménez. Es un equipo que pelea. En fin. Evidentemente el favorito número uno es Brasil. A ver, es el mejor equipo hoy por hoy de Sudamérica. Y por narices. Y por narices. Lejos. Pero eso no quiere decir que Brasil ya ganó la Copa. No, la tendrá que jugar. Y tendrá que demostrar el favoritismo. Tendrá que jugar los partidos, llegar a la final y ganar la Copa. Sin duda alguna. Y es más favorito Brasil porque juega de local y lleva todo el combo. Lleva a Casemiro, a Neymar, a todo el combo. Entonces, el favorito número uno es Brasil. Y si no, la gana fracaso. El favorito número uno es Brasil. Pero eso no quiere decir que ya la ganó. Y que los demás no vayan a ir a por la Copa. Sobre todo Colombia, porque estamos hablando de Colombia. Vea, yo les digo qué tal. Vamos a la realidad. A ver. Qué tal que en una semifinal le toque a Argentina con Brasil. Y Argentina elimine a Brasil. O Uruguay-Brasil. Y Uruguay elimine a Brasil. Porque eso se puede dar. Eso no es realidad. Eso es hipotético. Uruguay mete. Uruguay mete. Uruguay no. Estamos hablando de una realidad que puede acontecer. Entonces. Bueno, una hipótesis. Está bien, pero una hipótesis se puede dar. Entonces. En la semifinal. Uruguay le mete la retranca. Va hasta los penales. Y en los penales Muslera. Pum. Es figurón. Y pum. Clasifica a Uruguay. Y Colombia va por el otro lado. Y Colombia clasifica la final. Y es Colombia-Uruguay la final. Entonces, ¿qué? ¿No podemos ganar la Copa América? ¿No? Yo he visto muchos equipos favoritos que se han quedado en los cuartos y en las semifinales. Que no han llegado ni a la final. Eso se puede dar perfectamente. En Rusia, patrón. A la Copa. Claro. Y en Rusia pasó. Por eso. Por eso Croacia fue finalista. Porque le tocó en un lado con el equipo de Inglaterra. Le tocó por allá con Rusia. Le tocó. Y por el otro lado estaba Francia, Bélgica, Brasil. Estaban los favoritos. Y se eliminaron entre ellos. Entonces. Yo sí entiendo que Brasil es el favorito. Yo no soy tonto para decir que no. Yo sé que Brasil es un equipazo. Y hoy por hoy es el mejor equipo de la Conmebol. Sin duda alguna. Y les ha sacado ventaja por proceso, por proyecto, por calidad de nómina, por el técnico que tienen, por el tiempo de trabajo. Porque Tite ya viene trabajando hace mucho tiempo. Pero Colombia tiene que ir a la Copa América a ganarla. Eso no es ni espejismo, ni... ¿Tiene con qué? Ni real. Claro que sí. Yo creo que sí tiene. Yo creo que sí tiene. Sí, sí. Sí tiene. ¿Con qué? Ah, si no la gana ya después analizamos. Después de lo visto por la Argentina. Después analizamos el por qué no ganó este partido. Si se volvió a churretear. Si mandó al equipo para atrás. Si todo lo que usted quiera. Pero Colombia tiene que ir a ganar la Copa América. Esa tiene que ser la obligación. De ahora en adelante nosotros tenemos que ponernos en esta porra, en esta porra, la obligación. Asumir la responsabilidad. Decir, nos corresponde, nos toca. Yo asumo la responsabilidad de ganarla. Tengo la obligación de ganarla. Y voy a darlo todo por ganarla. Si no, nunca vamos a cambiar la mentalidad. Y nunca vamos a ir a ganar un torneo. Siempre vamos a ir a competir, a pasear, a conocer, a experimentar, a explorar, a construir equipos y a preparar las eliminatorias. No olvídese. A corto plazo muy duro. Respeten la Copa América. Un proceso apenas iniciando es muy duro. Yo le doy la responsabilidad a Colombia de ganar Copa América con un proyecto que ya lleve tiempo. Pero a corto plazo. Martínez, no me venga a echar cuento que el proyecto, yo a David Ospina lo veo hace 10 años en la selección. Y al Juancho Cuadrado también. Y Jerry Mina y Davinson Sánchez ya tienen campeonatos del mundo y Copa América. Y la Playa Barros también. ¿Qué me va a venir usted a echar mi longa? Que está iniciando un proceso, Martínez. No, pero esa palabra ganar. Está iniciando un proyecto con Reynaldo Rueda, con la idea de Reynaldo. ¿Cuál es la idea de Reynaldo Rueda? Esa palabra ganar. O si no, que nadie los dirija, que jueguen solos. Yo no me quiero centrar en ese tema proceso. Porque evidentemente sí, ya hay una base con la que está trabajando Reynaldo Rueda y va adelante. Listo. Con dos partidos encima que dejan a Colombia bien parado en eliminatorias. Pero es que esa palabra ganar nosotros no la podemos invocar o la podemos evocar simplemente con dos partidos encima. Con poco trabajo de conocimiento colectivo de este grupo. Esa palabra ganar hay que irla construyendo con memoria colectiva, con memoria futbolística, con asumiendo como se tiene que asumir con cojones los retos, como el partido con Argentina. No sé, no sé. Para mí esa palabra ganar hay que construirla. En el fútbol se gana o se pierde. ¿Usted va con mentalidad ganadora o con mentalidad perdedora? No, se va con mentalidad ganadora, pide. Si usted no va a ganar, pues entonces vaya a perder. Y entonces quedase en la base de grupo. Yo no estoy diciendo que vayamos a perder. Eso lo admiro de los argentinos. Que ellos siempre nos echan la camiseta encima. Que siempre salen a ganar. Y con lo que dice el patrón, ¿usted cree que Argentina no tiene ganas de enfrentarse en cuartos con Brasil y eliminarlos? Ah, que los eliminen es una cosa distinta. Pero ellos compiten y les echan la camiseta encima. ¿Cómo nos la echaron en Barranquilla? En Barranquilla siete minutos nos echaron esa camiseta encima. Nosotros llenos del miedo y vamos 2-0 abajo. No, hay que ir a ganar. Tienen la mentalidad y el ADN ganador. Tienen la mentalidad y el ADN ganador. Evidentemente. Hay que empezar a implementar. Por eso entonces nosotros tenemos que empezar a implementar ese ADN ganador. Tenemos que empezar por exigirlo. Hay que construirlo de a poco. Hay que construirlo de a poco. Pero nunca lo hemos construido, Martínez. Entonces empecemos ya a construirlo desde esta Copa América. Empecemos ya asumiendo responsabilidades, asumiendo los retos y obligándonos a ganar la Copa, hermano. Desde ya de una. No, este hubo momentos con ADN ganador que se está implementando. Colombia ha tenido momentos con ADN ganador. Esta generación se va a ir sin un título que puede ser una de las mejores de la historia. Y se va a ir sin un título. Juan Guillermo Cuadrado jugará el Mundial y yo no sé si le alcance para la otra Copa América. La mejor generación de Colombia ya se fue sin un título. David Ospina. No sería nuevo. No, 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 no. Bueno, muchachos. Pero esta es una de las mejores. Queremos que ustedes opinen. Ahí les hemos dejado servido el tema sobre la mesa. Solo digo esto, patrón, para terminar. Termine, Martínez. Colombia tiene que jugar mínimo seis partidos y bien jugados. Mínimo seis partidos y bien jugados. Que cuando termine la Copa América digamos, oh, si hay con qué ir a Qatar. Y en Qatar si hay con qué pelear. A ver, serían cuatro de la primera ronda, uno de cuartos y uno de semifinal. Hasta la semifinal. La aspiración a Jorge, imagínese, uno, uno aceptó, uno, seis partidos se mama para llegar a la final. Y en la final entrega las armas. No, Martínez, olvide. Ahí sí como diría el doctor Mau, olvídate, viejo, que te pasa. Estoy diciendo mínimo seis. Olvídate, viejo, que te pasa. Mínimo seis. Martínez va, Martínez prefiere jugar el tercer y cuarto puesto que la final. Sí, 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 el hombre prefiere, bueno, está bien, esa es la mentalidad. Porque yo sé hasta dónde podemos llegar. No, 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 yo creo que uno puede llegar mucho más lejos. Créame que uno puede llegar mucho más lejos. ¿Dónde está escrito? A ver, Martínez, ¿dónde está escriturado que Colombia no puede llegar a la final de la Copa América y no la puede ganar? Dígame, ¿en qué libro está escrito eso? Y me retiro de esta balda entonces. Pero usted mismo, pero usted mismo dijo que ojo que Chile, que ojo que Uruguay. Y dijo los argumentos de los jugadores. Pero somos mano a mano. Que ojo que Brasil, que ojo que Argentina. Y entonces. Y Colombia también, no es que Colombia es una pecueca de equipo, no. Yo quisiera conciliar, yo quisiera conciliar esto pues para que lo conciliemos. Porque ya nos vamos, se acabó el Sanedrín. Vamos a ir, y evidentemente yo me sostengo, a construir, a seguir construyendo. Pero si se construye con mentalidad ganadora y Colombia construye con mentalidad ganadora y va a jugar y va a competir allá a Brasil, ¿por qué no puede llegar a la final? Bueno, entonces lo primero es la obligación y la mentalidad ganadora. Y ahí en el camino vamos construyendo. Entonces ese por eso. Sangémosla. Por eso. Sangémosla. Listo, opinen ustedes, los queremos leer ahí en la caja de comentarios. Bueno el tema, como todo esto. Aquí con calentura, pero con bacanura. Aquí es bacanura total con todos los parcheros y fundamentalmente con ustedes. Muchas gracias Don Yolen Los New Yol, el popular pirulo. Un abrazo patrón. Y también. Me gustó lo de Lucumí, me gustó lo de Otero. Y creo que en vez de Chará me hubiera gustado el Cucho Hernández. Listo, perfecto. Un abrazo. Un abrazo. Se les quiere de gratis. Yo también estoy con el pibe. Vamos por la copa. Hay que ganar la copa. Hay que ganar la copa de una vez. Chip. El chip en el cerebro. Ganar la copa. Y para ganarla hay que meterla toda. Hay que meterla toda. Opinen ustedes. Los queremos leer ahí en la caja de comentarios. Un like si les ha gustado. Si no, un dislike nosotros. No nos enojamos. Si no gana su fracaso. El parche del fútbol les dice. Chao, chao. Sí, chao, chao, chao. Chao, parche. Chao, 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 parcheros. Chao, chao. Chao, Virulo. Chao, Cristian. Chao, Martín. Chao, parcheros. Chao, parcheros.